Te lo regalas tantito a Maranta. Oye, pero además me encanta, Fares, el saborcito que le pones. Oye, Ginés, pero déjame felicitarte por el proyecto tan bonito que estás haciendo entre mamás nido. No sabes, no sabes de verdad cómo me gusta. ¿Verdad que sí? Está padrísimo. Muchísimas gracias, María José. Ya llevamos tres semanas y no sabes la respuesta tan maravillosa que hemos tenido. El proyecto Entre Mamás Nido apoya a todas las mamás mexicanas a resolver las dudas específicas que tenemos sobre el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. Oye, pero además estás acompañada de los mejores especialistas como pediatras y nutriólogos que nos asesoran junto con Nido sobre la nutrición que requieren nuestros hijos, sobre todo en los primeros años de vida. Que es importante, ¿de acuerdo? Claro, claro. Y por ejemplo, esta semana uno de los expertos que mencionas nos va a orientar sobre qué hacer para que nuestros pequeños no se enfermen cuando se encuentran en la etapa oral, que se llevan todo a la boca. Tú ya pasaste por eso hace poquito y yo también, y va a estar buenísimo. No se pierdan Entre Mamás Nido este miércoles en Ventaneando. Ah, pero eso sí, Jimé, recuérdale a todas nuestras amigas, mamás, dónde te pueden escribir. Ay, claro, claro. Escríbame, ¿ya tiene pluma y papel? Bueno, escríbame a jimena arroba entre mamás nido punto com y ahí voy a estar respondiendo sus dudas, comentarios, sugerencias y todo lo que usted quiera. Escríbame, por favor. Qué padre, me tienes que pasar unos tips. Claro, oye, ¿te parece si vamos rápido a un corte comercial y cuando regresemos vamos a tener un tema fuerte, señora? Pero para reflexionar, ¿cómo disciplinas a tus hijos? ¿Cómo les llamas la atención? ¿Los llamas por un apodo que a ellos no les gusta? Pues mucho ojo, ¿eh? Porque los pueden estar buleando sin saber. Mándenos sus comentarios por el Twitter, que es arrobaellasarribatv. Los estamos leyendo todos, así es que escríbenos y cuando volvamos los leemos. Esto es Ellas Arriba. Qué guapo es, qué guapo es. Muchas gracias, muchas gracias, Saúl. Y yo me estoy asomando porque acaba de llegar al foro de Ellas Arriba. Tremendo arreglo de rosa. Se me hace que es para Pau. Del guapo. Pero a ti. Mana. De tu amado y adorado esposo. No, bueno, a ver. Adrián Patiño. Y a ver, Lelo. Gracias, mi Adri. Compártenos el mensaje. No estás quitando el rating. Nena, muchas felicidades por este nuevo logro en tu vida. Ellas Arriba será todo un éxito. Sí, muchas gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Oigan, y a lo que nos truje, Chencha. A lo que nos... Porque Avenida Latil, que es nuestra novela favorita, se quedó... Ay, impactante el viernes. ¿Sabes qué? Jorjito todavía no puede... Bueno, es que como que no encuentra las palabras y el momento para decirle a su papá que es de la misma mujer de la que están enamorados. Ha sufrido mucho a mi Jorjito. Vamos a ver en qué se quedó. Ay, no, no, no. Me está... No, 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 está buenísima. Oye, pero Jimé, hay algo que a mí me preocupa muchísimo cuando veo la novela, que es por lo que me tiene atrapadísima. ¿Qué? El trato que le da Carmina, Ágata, su hija, es muy feo. La trata horrible. Y yo te lo digo porque ahora lo pienso, que tengo una hija y entonces... No, se te rompe el corazón solo de pensar, gritarle a mí. Se me rompe el corazón, pero ¿sabes qué? A veces la realidad... La realidad, o sea, bueno, los papás y todo, cometemos esto sin darnos cuenta. Nos cometimos en el verdugo de nuestros hijos. Y les hacemos bullying. Ay, qué feo. Horrible. Pero entonces, por eso, el chileno, nuestro reportero, que bueno, le damos la bienvenida a este gran reportero, sin filtro. Irreverente. Sin filtro alguno, salió a la calle a preguntarle a algunos papás, pues, ¿qué es lo que piensan de todo esto? Si... Si les hacen bullying a sus hijos. Si les hacen bullying a sus hijos. Ay, no. O si no se han dado cuenta definitivamente que les hacen bullying. Vamos a ver. Puede ser, a ver. Pa, mira. No, bueno, te saca de inicio, pero no le vas a pegar. Sí, sí, no, sí tiene cada cosa de que de repente... No, bueno, te saca de inicio, pero no le vas a pegar. Gracias. Gracias por ver el video.